Capítulo 4, verso 9 y 10, primer libro de crónicas Usted llega a Samuel, luego pasa a Reyes y ahí encuentra crónicas En el Antiguo Testamento usted encuentra el primer libro de crónicas Y vamos a, el sermón está basado en el capítulo 4, verso 9 y 10 Pero es interesante que en el libro de crónicas Por lo menos del capítulo 1 al capítulo 9 Únicamente se habla de genealogías, quien fue padre de quien, quien fue hijo de quien Pero en el verso 9 y 10 se abre un paréntesis para contar la biografía más pequeña Una de las más pequeñas que existe en la Biblia Y quisiera que leyéramos a partir del 7 y termináramos en el 12 Para que usted pueda apreciar que esta historia está insertada dentro de genealogías Y que no está dentro de historias que en algún momento uno pudiera ir estudiando y leyendo Y dice en el primer libro de crónicas capítulo 4, verso 7 Los hijos de Ela, Seret, Jeosar y Etnan Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Argel, hijo de Arum Verso 9 Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe Y otorgó Dios lo que pidió, lo que le pidió Se cierra el paréntesis y luego en el verso 11 Se sigue la genealogía Que Lu hermano de Sus engendró a Meir El cual fue padre de Estón Y Estón engendró a Bet Rafa Y ahí nos vamos Está entendiendo que esta historia salta En donde nadie la espera En donde nadie la Podría encontrar Que no toma su lugar y le da un aplauso a nuestro bendito Dios Por su palabra Déselo fuerte a Él por favor Amén Porque no le damos un aplauso más fuerte a nuestro Dios Cuantos están alegres esta mañana Cuantos tienen un grito de júbilo a nuestro buen Dios Amén Dios es fiel Dios es fiel Estamos arrancando hoy con una serie de tres sermones Y la serie estamos llamándola Casi famosos Casi famosos Allá en el primer libro de crónicas 4, 9 a 10 Leímos la historia de Javes Javes aparece el personaje En medio de las genealogías En medio de nombres interesantes En medio de nombres que uno pensaría que no existen Si usted está embarazada O usted va a tener un nieto O un sobrino Y quiere ponerle un nombre bíblico interesante Lea los primeros nueve capítulos de crónicas Y usted no va a creer los nombres que ahí aparecen Nombres bien extraños Nombres bien raros Pero que tienen su significado Pero yo quisiera llamar su atención Amado hermano Hoy principalmente con Javes Javes De toda la Biblia De Javes solamente se habla en dos versículos Y usted puede leer la Biblia de arriba a abajo De ida y de vuelta Y únicamente en dos versículos Se presenta la biografía El testimonio de este hombre Javes Él no es muy famoso Él no fue un rey prominente No fue un gran empresario No fue un hombre de gran alcurnia Él fue un hombre que simplemente Nació en una familia Apareció en la Biblia Poco, sin mucha fama Sin mucho aplauso Y yo me ponía a pensar Señor que interesante Que en medio de genealogías En medio de nombres Que para nosotros los gentiles Para nosotros los de este lado del mundo Nos parece tan aburrido Leer capítulo tras capítulo Capítulo tras capítulo Que este engendró a este Y este engendró a este Y este engendró a este Por nueve capítulos Pero allá en el capítulo 4 Se abre el paréntesis Y aparece en dos versículos La biografía de un hombre Impresionante Fíjense que es interesante Cómo trabaja Dios Dios envía a Jesucristo Y lo prepara 30 años Cuando Él vino en los días De su carne Dice Pablo 100% hombre Y 100% Dios Lo prepara 30 años Y le da la oportunidad Porque era su misión De tener fama Tres años y medio Esa era su misión Y ahora por supuesto Es el más famoso De todos A quien le damos un aplauso Aprovechando A nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Moisés Fue preparado En la corte Del Faraón Y en el desierto De Madián 80 años Para que luego Dios lo llamara Y Él pudiera Por 40 años Ser Moisés Ahora yo tengo Una observación Y una pregunta Para usted Quizá Dios Le ha estado Preparando a usted Por 20 años Por 15 años Por 30 años Le ha puesto Oír prédicas Le ha puesto En una iglesia Donde usted puede ser Edificado Porque quizá usted Va a ser la luz Y va a ser famoso Por un minuto Por dos minutos Quizá la persona Allá en el trabajo Con gran necesidad De una oración De consuelo De una oración De fortaleza O de palabras De ánimo Está perdida Está sin esperanza Y cuando llegó A ese trabajo Se encuentra con usted Que Dios Le ha venido preparando Que Dios Le ha venido levantando Y entonces Usted tiene su minuto De fama Donde usted puede Mostrar Al Dios amoroso Que usted tiene Quizá el vecino Allá en la cuadra Está sin esperanza Está triste Está quizá a punto De hacer decisiones Trágicas Y Dios le está Levantando a usted Así como a Javes Para aparecer De la nada Para aparecer Cuando nadie lo espera Para hacer bendición Cuántos aquí queremos Ser bendición Al mundo Cuántos sabemos Que Dios nos plantó Donde nos plantó Para hacer bendición Allá donde Dios Nos haya puesto Es posible Amado hermano Que usted y yo Como Javes Solo seamos llamados Para un par de minutos De fama Pero la fama Es lo que menos Nos interesa ¿Verdad? Por eso este sermón Esta serie de sermones Se llama Casi famosos Y allá en primero De crónicas 4.9 Leíamos que Javes Fue el más ilustre De sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuánto Lo di a luz En dolor Todos tenemos Un pasado ¿Verdad hermanos? Mire que familia Le tocó a Javes Mire que mamala Que le tocó a Javes Ese cuate No tenía Nada de ganar Mire Quien le pone A su hijo Javes Para el judío El nombre Era la esencia De la persona Y Javes Significa Angustia Significa Escasez Significa Dolor Significa Aflicción Mire que mamala Que tenía Javes Como le pone A su hijo Aflicción ¿Verdad? Yo Y con el respeto ¿Verdad? Porque uno no elige Qué nombre ponerse ¿Verdad? Pero hay hermanas Que se llaman Dolores Y yo digo Ay pobrecita Las hermanas Como las marcaron ¿Verdad? Dolores Mejor las hubieran Llamado Consuelo ¿Verdad? Y no dolor Pero esta mamá De Javes Mire no es la única No es la única Hay mamás Que son Tremendas ¿Verdad? Mire una mamá En Perú Aquí en nuestro País vecino Al sur Perú Nombró a su hijo Yo no No quise ponerle Ahí por distraer Los Los DPIs Los documentos De identificación De esta gente Pero son reales En Perú Una madre Le puso A su hijo James Bond Noteno Conquinche Otra madre En Chile Nombró A su hija Disneylandia Rodríguez Juárez Y en Ecuador Un padre Nombró A su hijo Adolfo Hitler Flores Alaba Y al finalizar Del primer servicio Una hermana Me abrazaba Y me decía Mire pastor También en Guatemala Hay mamás así Yo estaba en un lugar Esperando que nos Atendieran Y de repente Le llegó el turno A la persona Que estaba Adelante de nosotros Y llamaron A la hija Y la llamaron Y se llama La hija Britney Shakira García Fuentes ¿Cuántos de aquí Están felices Con sus dos nombres A ver No sean Cuenteros ¿Cuántos quisieran Cambiarse por lo menos Uno? ¿Verdad que sí? Algunos dicen No yo no me quisiera Llamar Romeo Qué barbaridad Cómo me ponen Ese nombre Algunos No les gustan Sus nombres Porque son Muy antiguos O muy largos Y entonces Como termina En tita El nombre Es tan largo Y termina en tita Entonces Llámeme tita Por favor Ya no la llame Hermenejildita ¿Verdad? Sino Solo tita Este pobre Javes Creció En una familia Quizá Como la suya Y quizá Como la mía Desde que nació Le dijeron Te vas a llamar Dolor Aflicción Escasez Te vas a llamar Lo peor No sé cuántos De ustedes Han nacido En una familia Donde los En vez de afirmarlos Los marcaron Y los trataron mal Yo soy de la generación En la que los papás Los padres Nunca decían Te amo A sus hijos No abrazaban A sus hijos Yo soy de esa generación Que si un padre Abrazaba al hijo Eso era raro ¿Verdad? La que normalmente Abrazaba Y así No muy de cerquita Era la mamá Hoy gracias a Dios Cuántos padres Sabemos aquí Que abrazamos A nuestros hijos Y por cualquier cosa Les decimos Te amo Sos mi tesoro Sos mi bendición Pero Javes Creció En una familia Como quizá En la que yo crecí Aunque yo tuve Mucho amor De parte de mi mamá Pero en la generación En la que crecimos Yo recuerdo bien Que nuestra familia Fue un tanto marcada Y seguramente la suya Con algunos dichos Como por ejemplo El que anda Con lobos A aullar Aprende Es decir Lo que querían Decirle a uno Es mira Toda tu familia Todos son bien Tontos ¿Tontos sos vos? ¿A cuántos de niños Les dijeron Tonto Sos un tonto ¿A cuántos les dijeron Bruto? Es que sos un bruto Bien hecho Le decían a uno Y uno decía De plano De cabeza a pies ¿Verdad? Bien hecho Y yo sé Que estamos filmando Pero como son Chapinismos ¿Verdad? Que tenemos acá En Guatemala ¿A cuántos Permítame esta palabra Les dijeron Es que sos un burro ¿A cuántos les dijeron Así? No tenga pena ¿Sabe qué? Cristo Nos cortó Las orejas De burro Y nos puso Una uriola De santidad Y de justicia Y nos dio Su sabiduría Y nos dio Su gracia Y nos dio Su bondad Ahora no somos Tontos Somos sabios En Dios Tu papá Igual que vos Ignorantote Ignorante Vas a salir Mos Tu familia Siempre Han sido buenos Para nada Ese tu apellido A la gran pucha Y vos abunda A donde uno quiera Va y encuentra Pérez Encuentra Orozco Encuentra González Taracena Por todos lados Corrientes Os vos de una vez Otros dichos Tremendos Dicen Vos Naciste Naciste Para maceta Y del Corredor No vas A pasar Así Sos Pobre Sos Pobre Te vas A morir Vos No serás Profesional Nunca Mira tu Familia Hay algún Graduado De la U Pues Todos Son Bien Brutos Bruto Vas De Vos Así Nos decían Seguí En ese Tu medio Chancecito Seguí Ahí Pues Ustedes Como familia Nunca Han logrado Nada Pues A veces Nos han Marcado Así Cuando Cuando Jabez Nació Naciendo Y lo Primero Que le Dicen Es Tristeza Dolor Aflicción No tendrás Abundancia Estás Mal Naciste En una Familia Donde Desde que Naciste Te pusimos Mal Nombre O sea No hay Futuro Para vos Quizá Usted Y yo Nacimos En una Familia Así No Importa En qué Familia Dios Nos Puso Sabe Cuál Es la Buena Noticia Que yo Le traigo Hoy Al igual Que Jabez Todos Tenemos Una Oportunidad Y no Más De Una Muchas Tenemos Muchas Oportunidades Para que Aunque Vengamos De una Familia Donde Nos Ponían El Pie Y Donde No Creían En Nosotros En Cristo Jesús Al Igual Que Jabez Poniendo Nuestra Mirada En Dios Podemos Cambiar Nuestra Cultura Nuestras Generaciones Van A Ser Diferentes Cuantos Padres De Los Que Están Acá Saben Que En Cristo Sus Hijos Serán Mejores Que Ustedes Sus Hijos Serán Más Prósperos Que Ustedes Sus Hijos Serán Más Exitosos Que Ustedes En Cristo Jesús En Su Bendición Nosotros Podemos Ser Mejores Y A Nuestros Hijos Hacerlos Mucho Más Allá De Lo Que Hemos Logrado Todos Tenemos La Oportunidad De Hacer La Diferencia Dice En El Versículo 9 Y Javes Fue Más Ilustre Que Sus Hermanos Es Decir Javes Fue Digno De Honor Honorable Hubo Algo Que Pasó En El Corazón De Javes A pesar De Estar En Una Familia Negativa A pesar De Tener Un Hombre Negativo De Tener Una Situación De Vida Negativa En Javes Sucedió Algo Que Cambió Su Vida Hay Un Momento En La Vida Del Ser Humano Amado Hermano Amada Hermana Y Amigo En El Que Nos Cansamos De Vivir En La Aflicción Nos Cansamos De Vivir En La Tristeza En El Dolor En La Escasez Llega Un Momento En El Que Uno Se Cansa De Decir No Puedo Más No Tengo Más Ya No Sé Para Donde Ir Y Javes Que Tenía Todo En Contra Hace Un Cambio Sorprendente En Su Vida Y Se Convierte En Un Hombre Ilustre Yo No Sé Cuántos Vinieron Esta Mañana Con Situaciones De Vida Difíciles Quizá Ya Marcados El Pobre De La Cuadra El Pobre De La Familia El Bueno Para Nada De La Hay Esperanza En Cristo Hay Oportunidad El Dios Que Nosotros Tenemos Está Para Levantarnos Y Para Ayudarnos Javes Se Cansó De Vivir Con Dolor Se Cansó De Vivir Con Escasez Se Cansó De Vivir Con Tristeza Y Con Aflicción Amado Hermano Usted Y Yo No Podemos Vivir Siempre En La Amargura Está Conmigo Usted Y Yo No Podemos Vivir Siempre En La Pobreza Mire La Vida Cristiana Tiene Subidas Y Tiene Bajadas A veces Hay Tanta Plata Que Hasta Nos Ponemos A Gastar En Lo Que No Debemos Y A Veces Hay Tanta Escasez Que No Tenemos Ni Para Comer La Vida Cristiana Es Así Pero La Vida De Javes Todo Era Tristeza Todo El Tiempo Había Dolor Todo El Tiempo Había Escasez Todo El Tiempo Había Aflicción No Puede Ser Que Cristianos Que Conocen A Dios Que Conocen A Cristo Que Tienen Su Biblia Que Tienen La Posibilidad De Entrar En Una Novedad De Vida Toda Su Vida Pasen En Escasez No Es Normal Es Normal Que De Repente Usted No Tenga Para Comer Pero Ya Se Levanta Y Le Echa Ganas Es Hasta Normal Pero A Los Meses Compro Otra Es Normal Que La Vida Suba Y Baje Pero Javes Vivía En Un Estado De Tristeza De Dolor La Buena Noticia Es Que Para Javes Para Usted Y Para Mí Dice La Escritura En Juan 10 10 Que Cristo Vino Para Que Tengamos Vida Y Para Que La Vida Que Tengamos La Tengamos En Abundancia Si Usted Viene Arrastrando Pobreza Arrastrando Dolor Arrastrando Aflicción De Años De Años De Años Cristo Está Hoy Aquí Para Tornar Ese Dolor Esa Escasez En Bendición Porque Él Vino Para Darnos Vida Para Darnos Alegría Para Darnos Gozo Para Darnos Bendición Amada Iglesia Cristo Está Para Bendecirlo Cristo Está Para Levantarlo Javes Entendió Que La Solución Denle El Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Javes Entendió Que La Solución A Sus Problemas Que La Solución A Su Estado De Vida Cuántos Años Pasaron Creciendo Javes Escuchando Que Lo Llamaban Ey Dolor Vení Eh Aflicción Vení Ey Escaso Vení Cuántos Años Pasaron Pero Él Llegó A Entender Que La Solución Para Sus Problemas Era Invocar A Un Dios Vivo Amado Hermano El Poder De Dios No Se Pierda Esto No Se Pierda Esto El Poder De Dios Para Usted Y Para Mí Está A Una Oración De Distancia Dios Quiere Bendecirlo Dios Quiere Prosperarlo Y esa Bendición Que Dios Tiene Para Usted Y Para Mí Está A Una Oración De Distancia Dice Primero De Crónicas 4 10 E Invocó Javes Al Dios De Israel Amado Hermano Javes Era Un Don Nadie Ni Siquiera Iba A Aparecer Ni Siquiera En Las Genealogías Pero Dice Que Él Se Hizo Ilustre Cuando Levantó Su Clamor Al Dios De Israel Y Dios Lo Saca Del Anonimato Y Lo Prospera Porque Él Creyó En Un Dios Que Todo Lo Puede A Quién Iremos Nosotros En Aflicción A Quién Iremos Nosotros En Dolor No Le Parece Que Javes Es Un Gran Ejemplo Ay Pastores Es Que A Mi No Me Entiende Porque Mi Problema Es Tan Grande Mire Lo Más Seguro Es Que No Lo Vamos A Entender Porque Nuestra Mente Es Corta Pero Si Usted Va Al Lugar Correcto A Aquel Que Es Grande Y A Quién Iremos Javes Sabía A Quién Ir Pedro También El Apóstol Juan 6 6 Juan 6 67 Dijo Entonces Jesús A Los Doce Queréis Acaso Iros También Vosotros Le Respondió Simón Pedro Señor A Quién Iremos Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Y Nosotros Hemos Creído Y Conocemos Que Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Yo No Sé Qué Tipo De Necesidad Tenga Usted Esta Mañana Iglesia Sigue Aquí Conmigo No Sé Qué Necesidad Usted Tenga Hoy Pero Yo Le Puedo Asegurar Las Drogas No Son La Solución El Alcohol No Es La Solución Los Vicios No Es La Solución El Sexo Ilícito No Es La Solución Quitarse La Vida No Es La Falta No Es La Solución Sabe Cuál Es La Solución Lo Que Javes Entendió Allá Escondido En El Anonimato Voy A Invocar A Un Dios Que Todo Lo Puede A Un Dios Todopoderoso El Salmo 80 19 Dice Restáuranos Señor Dios Todopoderoso A resplandecer Tu Rostro Sobre Nosotros Tenemos A Un Dios Vivo Tenemos A Un Dios Poderoso Tenemos A Un Dios Al Que Debemos Clamarle Javes Cambió Su Vida De Amargura De Escasez Y De Dolor Con Una Oración A Un Dios Vivo A Un Dios Todopoderoso A Un Dios Que Lo Puede Todo Dice Lucas 1 37 Porque Para Dios No Hay Nada Imposible Y Jeremías 32 27 Dice Yo Soy Dice El Señor Yo Soy El Señor Dios De Toda La Humanidad Hay Algo Imposible Para Mí Amada Iglesia Sigue Conmigo Javes Entendió Que El Dios Al Que Le Estaba Clamando Era Un Dios Que Todo Lo Podía Era Un Dios Singular Era Un Dios Que Lo Sabe Todo Que Está En Todo Lugar Y Lo Mejor Es Que Todo Lo Puede Cuando Javes En Medio De Su Situación Difícil Invoca Un Dios Y Le Presenta Una Oración A Dios Sabe Que Sucede Para Javes Lo Mejor Empieza A Venir Sabe Que Sucede Cuando Usted Y Yo Le Clamamos A Un Dios Vivo No Un Dios De Yeso No Un Dios De Madera A Un Dios Vivo Que Todo Lo Puede Sabe Que Pasa Lo Mejor Viene Lo Mejor Viene Será Pastor Se Lo Aseguro Será Yo Le Firmo Ante Un Abogado Que Si Usted Dobla Sus Rodillas Ante Aquel Dios Que Todo Lo Puede Hacer No Importa Su Situación Que Tan Difícil Sea En Una Oración En Una Actitud De Vida Delante de Dios Dios Puede Cambiar Su Vida En Un Chasquido Hay Personas Que Me Han Dicho Pastor Y Usted Por Qué No Cuenta Su Testimonio Cómo Dios Le Cambió Y Hermano A mí Me Da Un Poquito De Pena Contar Quien Yo Fui Yo Siento Que No Edifica Quien Yo Fui Mejor Que Usted Sepa Que Yo Soy Guapo Bien Peinado Buen Pastor Y No Que Fue Lo Que Yo Fui Amado Hermano No Importa Lo Que Yo Fui No Importa Lo Que Usted Fue Importa Lo Que Usted Va A Hacer En Dios Y Si Usted Se Pone En Conexión Con Dios Para Usted Lo Mejor Viene En Primero De Crónicas 4 10 Eleva La Oración Javes Y Dice Oh Si Me Dieras Bendición Y Ensancharas Mi Territorio Y Si Tu Mano Estuviera Conmigo Y Me Libraras Del Mal Para Que No Me Dañe Y Le Otorgó Dios Lo Que Pidió Amados Hermanos Cuantos Quieren La Bendición De Dios Yo Quiero La Bendición De Dios Sabe Que La Bendición De Dios Es La Que No Añade Tristeza Con Ella Javes Levanta La Oración Y Dice Oh Si Me Dieras Bendición Que Tipo De Bendición Sabe Usted Que Hay Muchas Personas Hoy Jóvenes Hombres Incluso Familias Que Andan Buscando La Bendición Material Que Andan Buscando La Riqueza Material Y Se Meten A Negocios Rápidos Hay Patojos Que Quieren Comprarse Un Carro Y Se Lo Quieren Comprar Ya Y Entonces Se Meten A Vender Cosas Que No Deberían Con Negocios Que No Deberían Y Ciertamente El Dinero Viene Pronto Conocemos Familias Que Se Han Involucrado En Negocios Ilícitos Por Amor A Una Riqueza Que Si Añade Tristeza Con Ella Yo No Conozco A Ninguno De Esos Negocios O De Esos Negociantes Que Ande Por El Mercado De Vía Nueva Solito De La Mano Con Su Esposa Tranquilo Sabe Cuando Yo Sé Cuando Hay Riqueza Pero No Se Disfruta Porque No Hay Alegría Con Ella Cuando Usted Tiene Que Andar En Un Carro Blindado Con Un Picó Para Adelante Y Un Picó Para Atrás Con Gente Atrás Con Metralletas Con Cara De No Me Mire Porque Si Me Mira Cuidado Hermano Para Tener Esa Riqueza Material Mejor Sigo Pobre Pero La Bendición Que Estaba Pidiendo James Es Una Bendición Que Dios No Solamente Nos Prospera Materialmente No Solamente Nos Da Para Todas Nuestras Necesidades Pero Que Hermosa Se Siente Su Paz Que Hermosa Se Siente Su Alegría Amado Hermano La Prosperidad De Dios No Se Trata Solo De Dinero No Se Trata Solo De Casas De Carros Se Trata De Bendición Integral Que Cuando Usted Llega A Su Casa Puede Llegar Tranquilo Que Tal Vez Pues No Hay Frijolitos Porque Usted Ahora Ya Tiene Más Pisto Ahora Le ponen Ahí Un Pavo Le ponen Ahí Un Cerdito Le ponen Ahí Una Gran Vianda Uva Así De Todo Y Cuando Usted Entra Así Como Pero Que Cuando Usted Se Sienta También Usted Siente La Paz Usted Siente El Gozo Que Dios Nos Da La Prosperidad De Dios Es Una Prosperidad Que No Añade Tristeza Con Ella Proverbios 10 22 Lo Dice La Bendición De Jehová Es La Que Enriquece Y No Añade Tristeza Con Ella Amado Hermano Mire Javes Levanta Su Oración Y Dice Y Ensancha Y Ensancharas Mi Territorio Y Si Tu Mano Estuviera Conmigo En Dios Está La Prosperidad De Todo Lo Que Hacemos Yo Mire Hermano Estoy Yo Le puedo Hablar De Testimonios De Personas Que Viven Tomado De La Mano De Dios Y Le piden Al Señor Que Dios Haga Prosperar Sus Cosas Yo No Sé Si Usted Conoce Madres Solteras Que Han Levantado Familias Vendiendo Chocobananos Ponen Una Suventa De Chocobananos Y Ponen Una Sojita En La Calle Se Venden Chocobananos Chocofruta Chocococo Choconoce Que Hasta Conchocobananos Han Llevado Adelante A La Familia Amado Hermano No Hay Bendición Más Hermosa Que Dios Ponga Su Mano En Lo Que Hacemos Ojalá Usted Y Yo Estemos Orando Constantemente Diciéndole Señor Lo Que Yo Haga Que Prospere Lo Que Yo Haga Que Se En Sanchado Pon Tu Mano Sobre Mi Que Tu Gracia Este Sobre Mi Para Todo lo Que Yo Haga Tenga Tu Bendición Yo Conozco Personas Que Han Puesto Una Venta De Piedras Y Prospera Dios Nos Quiere Bendecir Como Javes Dios Nos Quiere Bendecir Pero También Javes Levanta La Oración Y Dice Y Me Librarás Del Mal Para Que No Me Dañe Javes Tiene Una Fe Increíble Javes Está Aquí Sin Nada Sin Futuro Con Un Mal Nombre Con Todo En Contra La Familia En Contra Hace Una Oración Y Ponga Atención Dice Dios Si Tú Me Bendijeras Si Tú Ensancharas Mi Territorio Y Tu Mano Estuviera Sobre Mí Y Tú Me Prosperaras Eso Sería Genial Y A Cuánto Les Gustaría Haber Dejado La Oración Hasta Ahí Prospérame Abúndame Que Yo Siempre Compremos La Ropa En Almacenes Y No Allá En El Anaranjado Por Ahí Decía Alguien Verdad Que No Lo Comparto Del Todo Pero Para Efectos Del Tema Mejor No Lo Dijo Jabez Fue Sabio Él Dijo Cuando Tú Me Prosperes Por Favor Dios Líbrame Del Mal Para Que No Me Dañe Cuánto Saben Que La Prosperidad Nos Puede Dañar Cuánto Saben Que La Prosperidad Nos Puede Dañar Sabe Usted Que Cuando La Gente Lo Empieza A Ver En Otro Carro Cuando La Gente Lo Empieza A Ver En Otra Casa Cuando Empieza A Envidia Empiezan Los Enemigos Empiezan Las Llamadas Y Mucha Gente Pudiendo Comprarse Buenas Cosas Por El Área Donde Vive Mejor No Se Las Compra Porque En La Medida Que Usted Es Prosperado Usted También Se Hace De Enemigos Hay Gente Que Cuando Ve Que Alguien Se Graduó De La Universidad En Vez De Alegrarse Se Enoja Y Hierve De Envidia Y Jabe Sabía Que Si Él Iba A Ser Prosperado Por Dios Iban A Aparecer Enemigos Externos Amado Hermano Todos Tenemos Enemigos Externos Que Quieren Quitarnos La Bendición A Cuántos Les Han Entrado A Robar A Su Casa Levante Su Mano No Tenga Pena Les Vamos A Devolver Sus Cosas Ahí Si Todos A Cuánto Les Han Robado En El Bus Si A Cuánto Les Han Robado A Pie Y A Cuánto Los Han Asaltado En Iglesia A Todos Nos Han Robado Hermanos Dios Dice En Su Palabra En Isaías 26 3 Tú Guardarás En Completa Paz A Aquel Cuyo Pensamiento En Ti Persevera Porque En Ti Ha Confiado Aquellos Que Esperamos En Dios Dios Nos Va A Proteger Del Enemigo Externo Pero Dice Proverbios 4 23 Sobre Toda Cosa Guardada Guarda Tu Corazón Porque De Él Mana La Vida Sabe Una De Las Cosas Más Terribles Que Nos Pueden Pasar A Nosotros Como Cristianos Cuando Dios Nos Ha Prosperado Es Olvidarnos Quien Nos Bendijo Sabe A Los Músicos A Los Pastores Y Predicadores A Los Grandes Líderes De Las Iglesias Sabe Que Les Puede Dañar La Vida La Fama Hay Gente Que Porque Creen Que Dios Los Levantó Ya Se Creen Seres De Otra Categoría Me Mandaron Un Meme No Sé Cuántos De Ustedes Vieron Jugaron Mario Bros Si Cuántos Jugaron El Primer Mario Bros Aquel Que Todavía Uno Con Cablecito Y Con Esos Controlitos Así Todos Psicodélicos Y Decía Estaban Las dos Fotos De Mario Bros Una Del Primero Todo Pixeleado Todo Cuadradito Del Primerito Y A la Par Otro Así Ahora Que Ya Parece Real Verdad Ya Parece De Verdad Y Decía Ahí No Te Olvides De Donde Vienes El Problema De Muchos Músicos De Muchos Pastores De Muchos Predicadores De Muchas Personas Que Dios Ha Levantado Es Que La Fama Los Arruina Sigue Conmigo Iglesia Yo Voy A Terminar En Media Hora Termino No Se Preocupe El Dinero También Nos Puede Arruinar La Vida El Amor Al Dinero También Nos Puede Arruinar La Vida Miren No Se Pierda Esto Muchos De Nosotros Dios Ha Sido Tan Grande Y Tan Misericordioso Que No Nos Ha Prosperado Sabe Por qué Porque Esa Prosperidad Seguramente Nos Dañaría Y Nos Alejaría De Dios Si Hay Personas Permítame Usted Decirle Esto Si Hay Personas Que Cuando Ganan Mil Quetzales Y Tienen Que Dar Cien De Diezmo Les Duele Y Les Arde Entonces Dios Dice No Le Doy Diez Mil Porque Si No Da Cien Menos Va Dar Mil Está Conmigo Amado Hermano En Dios Está Nuestra Provisión Dice Al final Del Verso Diez Y Le Otorgó Dios A Jabez Lo Que Pidió Filipenses 4 19 Dice Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que Os Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria Cual Fue La Diferencia Entre El Jabez Amargado Adolorido Escaso Afligido Y El Jabez Que Dios Le Dio Todo Lo Abundó Y Lo Prospero Sabe Cual Fue La Diferencia Una Oración De Corazón Una Oración Desde Adentro Jeremías Jeremías 33 2 Y 3 Dice Así Ha Dicho Jehová Que Hizo La Tierra Jehová Que La Formó Para Afirmarla Jehová Es Su Nombre Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Si Pudiera Ayudarme Fernando Con El Piano Por Favor O Alguien El Poder De Dios Está Para Usted Y Para Mí A La Distancia De Una A La Distancia De Una La Sanidad De Nuestra Vida Del Cuerpo Nuestro Del Cuerpo De Un Familiar Está A La Distancia De Una La Provisión Que Usted Y Yo Necesitamos Tanto Está A La Distancia De Una Ser Una Persona Estable Porque No Siempre Vamos A Estar En La Cima Dios Permite Para Enseñar Los Cosas Pero Una Una Familia Una Persona Estable Económicamente Estable En Su Matrimonio Estable Como Persona Como Padre Como Hijo Puede Llegar A Serlo Si Tan Solo Usa El Camino De Javes Levantar Una Oración A Aquel Dios Que Puede Tornar La Vida Destruida En Una Vida De Bendición La Respuesta A Nuestras Peticiones Está A Una Oración De Distancia Javes Casi Famoso No Fue Una Persona Tan Ilustre Como Un Rey Como Un Gobernador Como Un Príncipe Dos Versículos Se Hablan De Él Es La Biografía Más Pequeña En La Biblia Es Una De Las Oraciones Más Cortas En La Biblia Pero Es Una De Las Oraciones A Las Que Dios Responde Todo Lo Que Pidió Porque No Por Favor Se Pone De Pie Agradezco Su Corazón Son Una Iglesia Increíble Gracias Porque Están Bajando De Peso Pero Ahí Están Sentados Hermanos Es Increíble La Educación El Respeto Que Ustedes Tienen De Verdad Lo Aprecio Pudiendo Salirse Pudiendo Irse Ha Permanecido Ahí Muchas Gracias ¿Por qué No Cierra Sus Ojos Y Le Da Gracias Al Señor Y Le Dice Señor Esto Que Necesito Esta Pena Que Tengo Esta Vida Que Llevo Esta Aflicción O Esta Necesidad Tu Palabra Hoy Nos Dice Que Puede Venir Y Que Tan Solo Está A Una Oración De Distancia Ayúdame A Tener Fe En Ti Que Lo Provees Todo Que Lo Das Todo Mientras Usted Iglesia Da Gracias A Dios Ahí En Su Lugar La Puerta De Salvación Está Abierta Si Usted Vino A Este Lugar Quizá Como Javes Triste Adolorido En Escasez En Aflicción Cristo Está Aquí Para Traer Vida Y Vida En Abundancia A Su Corazón Si Usted Desea Recibir A Jesucristo O Desea Reconciliar Con Él Empezar De Nuevo Abrirle Su Corazón Una Vez Más Bien En Alto Levánteme Su Mano Derecha Si Usted Desea Aceptar A Cristo O Usted Desea Reconciliar Con Él Levante Su Mano Bien En Alto Para Que Podamos Orar Con Usted La Puerta De Salvación Está Abierta Hoy Para Usted Gracias Gracias A Dios Tenemos Tenemos Una Mano Por Ahí Habrá Alguien Más Gracias Hermanos De Consolidación Deja Unos Segundos Más No Tenemos Prisa Tenemos Buen Tiempo Si usted Desea Reconciliar Si usted Desea Entregar Su Corazón A Cristo Hoy Es Un Buen Día Levante Su Mano Derecha Si usted Desea Hacerlo Con mucho gusto Y alegría Llegaríamos Donde usted Está